Vamos a llevar a cabo, como es una tradición del DIF municipal, año con año las bodas comunitarias. ¿Cuáles son los requisitos y cuál es la manera de convocatoria para todos los interesados? Es primero que nada asistir al DIF, al área de registro civil, para llenar un formato en el cual te solicitan tu acta de nacimiento, tu CUR, la IFE, credencial de lector, te solicitan tres fotografías a color, así como el llenado de un formato de ambos interesados. Entonces, ¿hasta cuándo estamos recibiendo? Hasta el día 14 de febrero, debido a que requerimos de ocho días hábiles, por lo menos para la elaboración de las actas de matrimonio oficiales, y el evento se llevaría a cabo el día 22 de febrero. Ahorita llevamos de 79 a 80, ahorita, al día de hoy, bueno, pues hacer mención que tenemos un límite de 100 parejas, entonces, bueno, pues tenemos todavía espacio para seguir recibiendonos.